Y todo eso lo vamos a hacer en el mes de julio. Por tanto, sí, la actividad continúa. Y digo yo, ¿por qué si los diputados en el Congreso de Madrid trabajan en julio, en Cantabria, no? Bueno, yo como diputado nacional respondo por... Eso de coger de tres meses de vacaciones siempre se ha asumido para los maestros. Bueno, pero que los políticos hayan ya cerrado el Parlamento y que hasta después de Sancipiano no vuelvan a reunirse en pleno aquí en Cantabria, yo no le encuentro la razón. Bueno, tenemos la suerte de estar con uno de nuestros representantes en Madrid que en julio, a pesar de que igual los 40 grados, no para porque el Congreso en Madrid no para en julio. ¿Los diputados seguís trabajando en julio en el Congreso? Así es, y además tenemos muchísima actividad en el mes de julio. Este año, además de forma extraordinaria, todas las semanas vamos a tener pleno del Congreso de los Diputados. Se están también celebrando comisiones y además con temas muy importantes. Ese acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial pues nos lleva a modificar también la ley que regula el Poder Judicial. Vamos a tener plenos para que en este mes de julio quede definitivamente aprobado y también en el mes de julio comparecerá en pleno el presidente del Gobierno y también aprobaremos reales decretos ley con medidas muy importantes que benefician a la vida de la ciudadanía, como esa rebaja del aceite de oliva al 0% y todo eso lo vamos a hacer en el mes de julio. Por tanto, sí, la actividad continúa. Y digo yo, ¿por qué si los diputados en el Congreso de Madrid trabajan en julio, en Cantabria? No. Bueno, yo como diputado nacional respondo por... Porque eso de coger de tres meses de vacaciones siempre se ha asumido para los maestros. Bueno, pero que los políticos hayan ya cerrado el Parlamento y que hasta después de Sancipiano no vuelvan a reunirse en pleno aquí en Cantabria yo no le encuentro la razón. Bueno, pero también tienen mucha actividad. Estoy seguro que van a seguir trabajando los diputados y diputadas de Cantabria. Es cierto que a veces la actividad es diferente, no son sesiones plenarias, pero sí también mucha presencia institucional y mucha asistencia a todas esas fiestas populares donde yo creo que los políticos también tienen que estar. El trabajo a veces es diferente, pero también es trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.